La primera parte del encuentro no dejó nada destacable entre el Club Deportivo Terol y el Orihuela. Era un partido importante para el Banquillo Rojo, pues era el último de la temporada en casa y el último también para Calderén Pinilla. De manera que en la segunda parte el equipo cambió y ofrecía uno de sus mejores encuentros. De los mejores del grupo, a mí el Terol ya me gustó muchísimo allí, me ha encantado aquí. Y la verdad es que creo que tenéis una buena base para el año que viene, pues estar en una posición quizás un poquito más alta, porque seguro que si consolidas el grupo, este equipo va a dar mucha alegría. Y bueno, felicitar a Calderén por las dos temporadas que lleva aquí, puesto que se despedía. Y a pesar de la derrota, estoy convencido de que se va a ir satisfecho porque ha visto un equipo que se ha entregado y que nos lo ha puesto muy difícil y hemos tenido que sacar nuestras mejores armas, ofensivamente sobre todo, para poder ganar aquí en un campo complicadísimo. No obstante, aunque el Orihuela llegaba pocas veces a la portería rojilla, acertaba casi siempre. Un 2-0 traía de cabeza a los turolenses, que remontaron con un gol. Pero el tercer tanto de los alicantinos acabaría con los ánimos rojos durante unos momentos. El tiempo justo para que los turolenses marcaran un segundo gol que daba esperanzas. Solo esperanzas que no se cumplieron. Un 2-3 inmerecido. Me sabe mal por el resultado, me sabe mal porque como mínimo, como mínimo, creo que si no hubiésemos regalado algún gol de los que hemos regalado, al menos decía que el empate hubiese sido más justo, acorde a lo que un equipo y otro han expuesto, aunque ellos al contraataque, también por facilidades nuestras en ese contraataque, pues han aprovechado. Pero un empate hubiese sido más justo, hubiese hecho más justicia, me hubiese despedido con una mayor satisfacción por los 50 puntos, que es lo que yo buscaba también como mínimo. Y me sabe mal no haberme despedido con una victoria esta temporada, lógicamente. Calderés se marcha orgulloso de sus jugadores y augurándoles un gran futuro. Se marcha agradecido con la directiva y también con la ciudad y la afición. Se ha sentido en casa y no olvidará Teruel tan fácilmente. La palabra es gracias y a partir de ahí, ojalá y deseo de todo corazón, porque estoy convencido que el Teruel después de esta primera temporada va a subir unos escalones más la temporada siguiente, no tengo ninguna duda, espero que sea así. Hay equipos de la región que están jugando en segunda A, que después de subir a segunda B en una serie de dos, tres, cuatro años lo consiguieron, y porque en el Teruel, dentro de muy poco, dentro de a corto plazo, en dos, tres temporadas, pueda jugar en segunda A, que es el deseo de todos, y por lo tanto, eso es mi mayor deseo. Y ya digo, la palabra que creo que tiene que quedar clara es, ahora yo soy gracias, gracias a todos. Dije ya la temporada pasada que me consideraba, con el cariño y el respeto, un tororense más, y por lo tanto, repito, gracias a todos y mi corazón está Teruel para toda la vida.